Para muchos televidentes puede resultar complejo, hoy nos acompaña el abogado penalista Luis Lama Aspuccio, quien nos va a explicar en detalle qué implica esto y si de repente hay antecedentes de lo que ha sucedido el día de hoy, una situación bastante atropellada. Abogado, ¿cómo está? Bienvenido a Central. Buenas tardes. La pregunta que le hacía antes era, ¿se ha visto una situación similar como esta? ¿Hay antecedentes de un comportamiento tan atropellado, de un proceso tan atropellado como el que hemos visto en la mañana? De lo que yo conozco, no hay un precedente de tanto significado en la que se pone en evidencia, por un lado, una confrontación entre dos poderes del Estado. En segundo lugar, una actitud bastante reticente del presidente de la República en asistir a todos los requerimientos. En tercer lugar, lo que se está dilucidando son casos ni más ni menos de corrupción en las altas esferas del poder. Es algo, digamos, por lo menos en los últimos años, si bien es cierto, han habido muchísimos casos de corrupción y la historia del Perú, la historia de la corrupción, no podemos dejar de soslayar que mientras hay imputaciones, graves imputaciones frente al tema de la corrupción, la gobernabilidad sigue desarrollándose como si no sucediera absolutamente nada, cuando el tema de la corrupción es un tema, digamos, vertebralmente importante para la sociedad. Y por otro lado, porque el más interesado en esclarecer estos hechos es el primer mandatario, porque contra él están direccionadas, por lo menos en parte, las más importantes imputaciones y como él ha argumentado en todo momento, él es inocente. La única manera de dilucidar esto es enfrentando una investigación, respondiendo y a partir de ahí se sacarán las conclusiones. Es decir, legalmente el más afectado es el presidente de la república. No solamente el presidente, sino la institucionalidad, el sistema de derecho y la democracia en última instancia, porque la democracia no es un autoritarismo por parte de una persona que gobierna a su antojo. Gobernar en democracia es gobernar de manera sistémica, respetando las atribuciones, los poderes y evidentemente los principios que rigen la democracia. Pero acá hay dos puntos que son, desde mi opinión personal, trascendentes. El tema de la gobernabilidad a través del primer mandatario y el segundo tema, el tema de la corrupción, que es una desgracia para el país históricamente. Ahora, uno de los argumentos que establece el abogado del presidente Pedro Castillo es que hubo una especie de adelanto de opinión por parte del presidente de este grupo de trabajo que, bueno, eso ya no se puede revertir. El presidente de la Comisión de Fiscalización ya dijo que había hechos fehacientes, que había cierta seguridad, digamos, en el argumento. ¿Qué hace creer o qué elemento puede ser convincente a tal punto que en esta segunda citación, porque ha dejado abierta, digamos, otra citación el abogado, no sucede a lo que hemos visto el día de hoy? Es decir, a último momento le cerramos la puerta, le decimos no vamos a asistir a esta reunión. A ver, vamos por partes. El primer tema es la opinión del presidente de la Comisión de Fiscalización, que evidentemente representa la comisión, pero no necesariamente lo que dice y lo que piensa el presidente requiere el mismo aval y la misma forma de interpretar los hechos. Es el presidente y un miembro de la comisión la que habría adelantado opinión. De otro lado, no se trata esto de un juicio, a diferencia de lo que significa cuando un magistrado que tiene que condenar o absolver a una persona adelanta una opinión. Este es solamente un trámite, si se quiere, político-administrativo en la que se emitiría un dictamen que no sabemos cómo sería, porque como te vuelvo a manifestar, una cosa es lo que dice el presidente, una cosa es lo que piensan los otros miembros de la comisión. Y además, aún cuando hubiera consenso en la forma de pensar y decidir, esto va a tener que someterse necesariamente a los procedimientos internos del Parlamento para los efectos de que en el caso que fuera aprobado se pondrá en conocimiento de la Fiscalía y la Fiscalía será la que tramite el proceso a través de la Corte Suprema de Justicia o el Poder Judicial. Claro, porque hay una investigación también por parte del Ministerio Público, y de acuerdo al artículo 139, me parece, de la Constitución, y usted, a ver, me corrige, ninguna autoridad puede abocarse a una causa que ya está en trámite. ¿Esto se aplica para el caso del presidente o no? Bueno, esto en principio se aplica para todos, porque si bien es cierto hay diferentes categorías entre ciudadanos y funcionarios, hay principios que rigen en igualdad de condiciones. La interrogante surge si una comisión que desarrolla una labor de fiscalización en el plano administrativo tiene paralelo con la investigación judicial que se realiza a nivel del Poder Judicial. Hay diferencias significativas, aunque evidentemente la forma, la actitud y la manera como ha respondido el presidente genera una serie de divergencias y desavenencias, porque hay mentidos, desmentidos, dice una cosa y no dice otra cosa, en fin, una serie de contradicciones que desmerecen, digamos, la labor. Yo creo que ahí radicaría una de las explicaciones por las cuales el presidente no quiere declarar. Y quisiera hacerle dos consultas antes de cerrar la entrevista, doctor. Uno es, ¿cuál es el alcance de este informe que prepare, digamos, la Comisión de Fiscalización? Y la segunda consulta es, ¿el presidente está obligado a recibir a esta comisión? Si es así, ¿puede guardar silencio? Sí, esa es una prerrogativa que le asiste de acuerdo a la Constitución y al marco procesal penal. Si hay una posibilidad de autoinculparse, reconociendo hechos, le asiste la prerrogativa de negarse y guardar silencio, para él y para cualquier otra persona. ¿Y el alcance del informe? El alcance del informe tiene su propio análisis, digamos. Como te manifestaba, esta comisión no es una comisión de juzgamiento. Es una comisión de investigador o de investigación, con prerrogativas, con limitaciones. Y además, no es la última palabra en el sentido, sin perjuicio de lo que se resuelva interinamente, este informe final va a tener que ser sometido más adelante a las diferentes instancias del Parlamento. Y el Parlamento, entiendo yo, es el que asumirá posiciones frente al hecho y lo pondrá a disposición del fiscal. El fiscal, a su vez, lo derivará o lo derivaría, pues estamos hablando en el terreno de las hipótesis, a la Corte Suprema de Justicia. Ahí es donde realmente se requiere dilucidar aspectos técnicos en materia de imputación y en materia de responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque los congresistas no son jueces. Y además, porque cuando se somete una persona al procedimiento administrativo del Congreso, es diametralmente distinto y diferente que cuando una persona se somete al procedimiento judicial dentro del sistema de justicia. Hay otras prerrogativas, otras exigencias, otros alcances, otra metodología. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos esta tarde en Central de Informaciones. Luis Lamas, abogado penalista, además analizando lo que ha ocurrido el día de hoy, que ha marcado, como lo comentábamos, la agenda principal. Además de las marchas, también hay una agenda política pendiente. El presidente no ha recibido el día de hoy a la Comisión de Fiscalización, aunque se ha dejado abierta la posibilidad de que se pueda reunir luego del 27 de junio. Así que vamos a esperar, si es que el presidente se rige bajo su discurso, de ser transparente y responder las consultas a este grupo de trabajo del Congreso de la República. Vamos ahora con información desde junio.